TELE 2, fin de semana. Buenas noches, bienvenidos al microinformativo TELE 2 del sábado. Yo soy Alex Pineda y estas son las noticias. El presidente de la República llevó a cabo este día el programa Conversando con la Gente desde el Centro Escolar Darío González en la Colonia Dolores de San Salvador, donde además se llevó a cabo un festival de salud denominado Buen Vivir. Ahí el presidente Salvador Sánchez Serén se refirió a la necesidad de contar con la reforma fiscal para impulsar más proyectos sociales. Hay cantidad de personas que no tienen cómo pagar impuestos. A ellos no los estamos afectando. A ellos por el contrario, les estamos disminuyendo los impuestos. A los que estamos afectando son aquellos que tienen más ingresos y más posibilidad de invertir en el país. Además, el mandatario confirmó el trabajo que están realizando en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos en el tema de la migración ilegal de menores. Vamos a iniciar una campaña ya para hacerle ver a los padres de familia que no anierguen sus hijos entiándoles para que vayan de forma ilegal a Estados Unidos. Estas imágenes corresponden a una cámara de seguridad instalada en un microbus de la ruta 42, donde se aprecia a un sujeto con su rostro cubierto, quien asaltó con un arma blanca a los pasajeros que se conducían en la unidad la semana pasada cuando viajaba de San Salvador a Zaragoza. La empresa ha ofrecido una recompensa para quien logre identificar al delincuente para llevarlo ante la justicia. El video, según se nos confirmó, ya está en manos de la policía para iniciar las investigaciones del caso. El Servicio de Vulcanología de Medio Ambiente reporta que la actividad del volcán Chaparrastique continúa muy elevada, llegando sus vibraciones a más de 1.200 unidades RSAM, cuando lo normal es 50 unidades. Esto, según los expertos, significa que ha incrementado la posibilidad de un nuevo evento eruptivo del volcán. Del cráter continúa saliendo emanaciones de gases que han alcanzado la altura de hasta 200 metros desde el pasado jueves. Y autoridades de Obras Públicas y del Parlamento de Japón realizaron este día una inspección de los trabajos que se han realizado en el deslizamiento del kilómetro 18 y medio de la carretera de Oro, el cual ha contado con el apoyo técnico de ingenieros japoneses, el cual se lleva a cabo desde enero del 2009. Los diputados japoneses también verificaron los trabajos que se realizan con el robot Cámara en el sistema de drenajes de aguas lluvias de la novena calle Poniente de la colonia Escalón, en el cual se examina el estado de las tuberías de aguas lluvias. Es lo que teníamos preparado para hoy. La invitación es para que mañana, a partir de las 11 de la mañana, sintonice Canal 4 de Telecorporación Salvadoreña. A esa hora comienza la transmisión de la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 entre Alemania y Argentina. Así es que ya lo sabe. Mañana, a esta misma hora, Aideva Carano, a través del Canal 2, viene con un resumen de las noticias en el microinformativo. Nosotros, si usted así lo quiere, nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.